Creo que fue la gran oportunidad que Sudáfrica le presentó a la Argentina y que Argentina aprovechó y permitió dar un gran salto hacia otro nuevo escenario del régimen nuestro. Lo que nos faltaba era dar ese paso, que lo dimos. Un punto de partida. Lo dimos y empezamos otra etapa después de eso. Hicimos conocer al rugby argentino en el mundo. Todo el mundo empezó a hablar del rugby argentino. Ahora podemos competir. Nos pusieron en el mapa del rugby mundial. No se está demostrando. No se está demostrando.